Gracias. Este es el noticiero de la mañana El único que dice es lo que le da la gana Después de un corte regresamos Con lo más completo de lo que soportamos Oye y salió libre de culpa Diez millones de un Michael por disculpa Papulearon a otro indocumentado Fue en defensa propia, dijeron los del jurado Se dio a la fuga el expresidente Con lo que le quitó a toda su gente Juegue en un casino en Montecarlo Y vive y se va, si aquí nadie va a juzgarlo Y vale, 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 aquí Ya hay banco cero en Puerto Rico No salgas de de allí El tráfico está en la hora pico Ya hay más esto que en un chernolín Abrace a los suyos y a perrecer Y no es bueno el que ayuda Ya se fue el que no jode Acuérdese, oré El Vaticano prohibió los anticonceptivos Prefieren vinos con sangre que preservativo Y las cigüeñas trabajan a dobles turnos Pensarán abrir su cruzada es sensaturo El mundo gana terreno en los Estados Unidos Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido Hay que agrandar las porquerías Se cree que el chupacabras es un caso típico Producto de la mixtura entre dos políticos Es un depredador deportivo Abrace a los suyos y a perrecer Y no es bueno el que ayuda Si no el que no jode Acuérdese, oré Iba a llevar en Haití Ya hay banco cero en Puerto Rico No salgas de de allí El tráfico está en la hora pico Ya hay más esto que en chernolín Abrace a los suyos y a perrecer Y no es bueno el que ayuda Si no el que no jode Acuérdese, oré No salgas de de allí No salga usted de allí Que el tráfico está en la hora pico Si hay más smog en Chernobyl Abrace a lo suyo Si aterrese Aquí no es bueno el que ayuda Sino el que no jode Acuérdense